Yo creo que las reglas son muy claras en una democracia y indistintamente de donde sea, pues sabemos que el voto jamás debe ser coaccionado y que debemos de respetar la libertad de cada persona. Bueno, yo creo que hay todo un operativo por parte del Estado, y me refiero al Estado en todos sus órdenes y fueros de gobierno, tanto la federación, el Estado, los municipios, donde pues desde luego, no por concesión, sino que por mandato de ley, tienen que tener una vigilancia muy estricta para que los ciudadanos puedan ir libremente a manifestar cuál es su voluntad y su sentir. Eso es lo que se debe de garantizar. ¿Qué tema de verdad se ha llevado a los tribunales? Pues yo creo que ya depende de cada partido político. Si ya depende de cada partido político, pues yo en lo personal estoy enfocado en mi campaña, en mi propuesta, en nuestros logros, en los resultados que le hemos dado a las y los ciudadanos durante los dos años y medio que estuve antes de separarme, y yo estoy concentrado en lo mío.